Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia imaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, Joaquín ya te despertaste. Ya pastor, muy buenos días, yo lo bendiga y aquí después escucha la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno. Anita, ¿cómo está usted? Hola pastor, muy buenos días, muy bien pastor, bendito Dios, bendecida y agradecida con el Señor por este nuevo día y por el privilegio que me da de estar aquí. Y es cierto, es un privilegio servir a Dios y servirle a usted, querido amigo, amiga que ya se despertó en una mañana agradable de este día de San Petronilo. Es que es 18 de marzo, ¿no? 18 de marzo. 18 de marzo, día del petróleo. ¿Cómo le iba a llamar? Pues nació el 18 de marzo, pues Petronilo. Le quedó bien el nombre Petronilo, por el petróleo. Saludos, gracias por sintonizarnos en esta mañana. Usted que se ha despertó, qué bueno. Felicidades, démosle gracias a Dios porque hemos despertado a un día más. Es una oportunidad, es una bendición, es poder darle gracias a Dios y darle a Él la gloria. Y pues, como cada mañana nosotros iniciamos aquí encomendándonos al Señor. Así que oremos, digamos de Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir una vez más a tu presencia, Señor. Porque el buscar tu rostro es lo que nos hace verte a ti, Señor. Es encontrarnos delante de ti. Así como Moisés dijo un día, si tú no vas con nosotros, Señor, nosotros no nos saques. No vamos. No tiene caso, Señor. Sin ti, cada día estamos perdidos. Por eso, en primer lugar, pedimos perdón porque no podemos andar contigo, Señor. O estar cerca de ti, si estamos haciendo cosas que no te agradan. Porque el que no cree, Señor, no te puede agradar. Por eso esta mañana, lo primero que hacemos es ejercer nuestra fe. Tenemos fe en ti. Pedimos perdón por nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hazlo ahora, Señor. No solamente con nosotros, sino con toda esta familia, Señor, que te escucha a través de la radio. Bendícelos a ellos y a nosotros. Y danos sabiduría del cielo, Señor, para comprender las Escrituras. Así como aquella mujer que escuchaba a Pablo, tú le abriste su corazón para que recibiera la semilla de la palabra y diera fruto. Bendícenos a nosotros también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Qué bueno que estén con nosotros. Tenemos unos teléfonos, Joaquín. Claro que sí, pastor. En cabina es el 3-24-44-66. Y para mensajes o WhatsApp, 44-33-25-05-68. Llámenos. Ahí están nuestros teléfonos y para mensajes de WhatsApp. Este último, el que termina en 68. 44-33-25-05-68. Estamos a sus órdenes para que usted nos marque esta mañana. Envíe su mensaje de texto. Y con todo gusto vamos a orar por usted, por esa situación difícil que está pasando. O agradecerle a Dios por esa bendición, ese milagro. Por cierto, que ayer cumpliste años. No. No. ¿Quién cumplió años? Pati. Pati. Urrutia. Felicidades, Pati. Gracias a Dios por la vida de Pati. Ayer cumplió años. Sí. También cumplió años Nancy. Ah, sí. Nancy Soto. Soto. Felicidades. Felicidades a todos los que cumplieron años. ¿Tú, Anita, no cumpliste años? No, nada más cumplirías, pastor. Está bueno. Está bueno. Gracias a Dios por su vida. Y ahora uno sigue la cosa, la mata dando, ¿verdad? Sí. Sí, esos son los problemas que vienen de allá del oriente. Sí. No son los magos. Son todas las cosas chinas, ¿verdad? Y ahora tienen problemas. Hasta en las granadas chinas. Sí que tiene que tener usted mucho cuidado con todo. No, no sé qué. Estamos pasando por un tiempo difícil como nación, como personas, vamos, como familias, como personas ante esta pandemia que ya se ha generalizado en todo el mundo. Y eso quiere decir pandemia. Una infestación generalizada. Sí. Es diferente infección que infestación, ¿eh? Entonces, infestar es contaminarse, es ir, es ir, y al final de cuentas, todo esto, pues, ha creado una psicosis, un temor generalizado. Hoy hay compras de pánico, y algo que decía alguien, pues, sí, es coronavirus, es catarro, es tos, son los síntomas más importantes, ¿no? Este, ¿y por qué la gente compra papel de baño? Bueno, si no es diarrea, si no es diarrea, si no es el problema, el problema es ese, ¿qué es lo que está pasando? Compras en exceso. Compras en exceso, ¿para qué? Pues no, realmente no tiene caso. No tiene caso, o sea, ¿sabes qué es lo que denota todo esto? Así por, pues, ya lo analizo, y luego, ¿sabes qué? Es la falta de fe, ¿sí? Y decíamos el día de ayer, y cuando no hay fe, hay temor. Temor. La gente tiene temor, porque siempre hay el temor a lo desconocido, y ciertamente hay temor a un virus, ¿sí? En este caso, pero, yo le platicaba a las estadísticas, a nivel mundial, de los decesos a nivel mundial, ¿sabe cuántos hay diario? Diario, ¿sabe cuántos se mueren? ¿Cuántas personas se mueren? Una vez se los dije aquí, 250 mil personas diario se mueren en todo el mundo. 10 aquí, en Morelia, 10 allá en Tuxla, Gutiérrez, 5 en Quiroga, y hagan la suma de todo el mundo. En la India, en China, en Japón, en todos lados, la gente se está muriendo. 250 mil. Ahora, ¿cuántos muertos van por el síndrome este raro? No, no síndrome, sino por la infección del coronavirus. El COVID-19, porque hay muchos coronavirus. Pero el COVID-19, ¿cuántos van? No, no, ¿sabe? Está perdido este, no ve noticias. Seis mil y tantos, ¿no? Seis mil y tantos. Entonces, realmente, cuando uno ve, dices, claro, si vamos a decir, son tres meses, van dos mil por mes. Y la cosa, pues sí, sí, sí. Pero creo que se ha magnificado el problema. ¿Sabe qué es la palabra magnificar? Hacer grande. Sí, mire, cuando usted, ¿te acuerdas cuando veíamos las hormiguitas? Íbamos con una lupa, ¿sí? Y le agarramos la lupa a la abuelita con la que leía. Usted iba a ver, y le ponía la lupa a la hormiguita y usted veía tremendo monstruo, ¿sí? Porque veía una hormigota, ¿sí? Es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque hemos magnificado el problema, le hemos dado, no digo que demasiada, pero sí le hemos dado mucha importancia. Y sé que la tiene, como médico sé que la tiene, sí la tiene. Y que todas las medidas que tomemos como precaución son buenas. Y pudiera ser que hasta nos están faltando. Pero no es eso lo que quiero insistir. Lo que yo insisto es que estamos dejando de confiar en Dios, ¿sí? Se nos está olvidando que el problema sí es grande, pero nuestro Dios es mucho más grande. Exacto. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Ahí en tu Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Y dice, y sabemos. ¿Usted sabe? Entonces, ¿por qué no lo pone en práctica? El problema es que muchos no sabemos. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y el problema, todavía más grave, es que sabiéndolo, se les olvida. O se nos olvida, pues. Vamos a meternos en parte de la... Y sabemos. ¿Que a quién? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Todas las cosas, ¿qué? Les ayudan a bien. Les ayudan a bien. Yo lo he dicho así. A veces uno no entiende. Como ser humano, no entiende. Porque nuestro entendimiento es muy limitado. Pero la mente de Dios no tiene nada de limitada. ¿Sí? Por eso decía yo, el problema puede ser grande. Pero mi Dios es más grande. Y poderoso. ¿Ve? Omnipotente. Omnipresente. Y omnisciente. Entonces, todo lo sabe. ¿Cuál es el problema? ¿Él sabe el antídoto o la vacuna? Sí. ¿Todo lo puede? Sí. ¿En todo lo? Sí. No hay límite ni de tiempo ni de espacio. ¿Sí? Que es lo que limita al ser humano. Entonces, limitados por el tiempo y el espacio, nacimos en tal fecha, nos vamos a morir en tal fecha, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, tenemos que tomar un avión o tenemos que tomar un... Bueno, ya viene, ya no se puede. Tenemos que tomar un autobús y pronto ya no tampoco se va a poder. Digo, todos son buenas precauciones, buenas decisiones que se han tomado o que se están tomando para prevenir este problema. Pero creo que atrás de todo debe haber algo, inteligencia, sabiduría de Dios, no sabiduría, no inteligencia humana, ni estoy hablando de sabiduría del científico loco, ¿no? O del científico que no está loco, pues, pero no le estoy hablando de esa sabiduría, estoy hablando de la sabiduría divina, de la que él comparte y que nosotros le llamamos re... Revelación. Revelación. Porque sin revelación... No hay restauración. No podemos ser restaurados. Sin revelación nosotros estamos sufriendo como ahora está sufriendo la mayoría de las personas. Hace muchos años, no creo que fue en mis tiempos, no, todavía no nací, ni por aquí, creo que mis papás estaban chiquillos todavía. En el año 1943, no, creo que le fallo por ahí, 41, 42. Sí, en el 41. La Segunda Guerra Mundial, sí. La Lufthansa, ¿sabe qué era la Lufthansa? La Lufthansa, los aviones de guerra de Hitler, de los nazis, o sea, como decir ahora la Fuerza Aérea Mexicana, era la Fuerza Aérea Nazi. Decidieron atacar a Inglaterra, porque Inglaterra tenía la Fuerza Aérea más poderosa en ese entonces. Bueno, sin contar Estados Unidos, pero eran fuertes. Y las dos naciones fuertes eran Francia y el otro, este, Inglaterra. Y empezaron, empezaron la lucha, y empezaron los ataques aéreos, porque no podían llegar por la famosa, este, el mar que cubría, que rodeaba a Gran Bretaña, a Inglaterra. El canal de la Mancha, no se podía pasar, así con el ejército, entonces se empezaron a volar, a sobrevolar, a dejar caer bombas. Y aquello se hizo un pandemonio, es decir, una pandemia como la, yo creo que ahí viene también la palabra. Entonces, se puso difícil la situación, la gente ya no podía vivir. ¿Por qué? Porque al amparo de la noche, volaban los aviones alemanes, y dejaban caer, y los aviones de Inglaterra no podían salir. Entonces, pues muchos ahí acabaron en tierra, ni siquiera peleando en el aire. Y así estaba la situación, si vencían, ya habían vencido a Francia, ya la habían sometido a Francia, ya había llegado el tercer Reich, esta es la cuarta Reich, el tercer Reich, ya había invadido esta parte de Europa, y otras, pero le dije que eran los ejércitos más potentes. Entonces, si vencían a estos dos, les quedaban a Marrusia, y iban a vencer todo, a dominar toda Europa, que era el plan y el propósito maligno de un ser despreciable. Pero, pues, vamos, alguien que hacía de la muerte su peor amenaza, y la llevaba a cabo. Usted sabe que mató seis millones de judíos en el holocausto. Y de esos, un millón y medio, eran niños, niños, algo que la gente se ha olvidado. Pero bueno, no nos estamos haciendo énfasis, estamos nada más recordando un poquito de la historia. ¿Qué pasó entonces? Entonces, el primer ministro de Inglaterra se llamaba Winston Churchill. Entonces, este señor, no creen que era así muy cristiano, ni que era muy creyente, pero tenía un poco de fe en Dios. Tenía fe en Dios, y tenía fe en su nación. Y como un líder propuso, como el líder de su tiempo allí en Inglaterra, propuso una hora de oración, ¿sí? Todas las noches, de ocho a nueve de la noche. No me acuerdo cuánto tiempo fue. El caso es que el pueblo se unió en oración, clamando a Dios. Y cuando un pueblo clama a Dios, en medio de sus dificultades, ¿qué hace Dios? Dios voltea sus ojos al pueblo, y tiene misericordia, manda el socorro, y saca a ese pueblo de problemas. Dios le da la respuesta al pueblo, le da la salvación. Sí, eso fue lo que pasó. Exactamente eso fue lo que sucedió. Usted sabe, la historia, nosotros hablamos al final de la historia. ¿Quién perdió la guerra? Alemania. Alemania. Hitler. Este, ahora, parecía imposible salir de esa situación. Lo mismo pasa hoy. ¿Sí? Esto, esta pandemia que está tocando a la puerta de México, y vamos, dicen que nuestra nación va a ser una de las ocho más golpeadas por esta pandemia viral. ¿Por qué? Porque no tomamos las medidas adecuadas en el municipio, pero, pero bueno, pues ya estamos aquí, no podemos echarnos para atrás. Hay que, como dicen allá en el rancho, échale para adelante, ¿no? Sí, vamos adelante, pero recordando en quién estamos creyendo. Como dijo San Pablo, yo sé en quién he creído. Yo no sé ustedes, pero yo sí sé en quién he creído. Y mi Dios es grande y es poderoso, y de que nos va a salvar, nos va a salvar. De que vamos a salir, vamos a salir adelante primero, Dios. Y que Él tiene la respuesta, Pastor, y que Él es nuestro socorro. Que no dependemos ni del gel, ni del papel de baño, porque, pues, me imagino, creo, que compran el papel en exceso porque quieren tener el control de alguna forma, quieren tomar el control. Ellos, bueno, las personas quieren sentir que tienen el control, por la falta de fe quieren tener el control ellos mismos, pero no debemos olvidar que nuestra confianza está en Dios y que Él es el único que nos puede sacar de esta situación. Así es. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambies. Dios le bendice. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado, seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar, porque, al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios bendiga sus vidas. Tenemos saludos. ¿Joaquí, para quién? Para Rebeca Castro y familia en Chihuahua, Chihuahua, que nos está escuchando. Qué bueno. Gracias a Dios por la vida de Rebe. Y también para Reina Jaime, Sirene Villaseñor, la familia García Ortiz y la familia Durán Calderón. Irene, no nos para enfermita. Saludos, Irene. Repórtese. Y a toda la gente que está pasando la difícil, repórtese con nosotros. Vamos a orar por ustedes. Tenemos un buen equipo de oración y estamos para eso. Sí. Freddy, ¿cómo estás, Freddy? ¿Qué tal, pastor? Muy buenos días. ¿Dónde andabas, Freddy, cuando el agua? Bueno, está bien. Yo sé que ayer llovió. Qué raro, ¿verdad? Lloviendo en marzo, Anita. Sí. Y está con granizadas, pastor. Sí. Ayer nosotros nos fuimos a los elotes. Una chivada. Bueno, para los que no entienden qué es eso, pues se los explicamos. Las famosas chivadas aquí en México y en esta región del país eran ir y cortar elotes y asarlos allá mismo en el campo, ¿no? Así es. Y normalmente pasaba la gente, ¿ahora, no quieres un elote? Sí, ¿cómo no? Y dice, oye, te quedaron buenos, sí. ¿Cuántos sembraste aquí? No, no son míos, pero... Y, ¡ah! O sea, ya me hiciste cómplice tuyo. Y era lo normal que se metían a este... a bajarle los elotes ahí al... ¿Al que lo sembró? Al que lo sembró, sí. Mi papá sembraba ahí. Tenía que pagar una cuota para todos esos. Nada más gracias a Dios por la vida de usted que nos está escuchando esta mañana. Freddy, ¿qué dice Romanos 8, 28? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Es importante, entonces, amar a Dios. Saber esto. Porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿qué dice ahí? A los que conforme a su propósito son llamados. Tienen un llamado de parte de Dios. Y un propósito en Dios. Entonces, aquí es importante descubrir nuestro propósito en Dios. Sí. Hay un propósito en el Señor. ¿Se acuerda que dice el Salmo 138, versículo 8? No, ¿se acuerda? Bueno, se lo digo. Se lo digo. Ay, a ver, a ver, Freddy, ¿qué me estás acordando? Porque ya te veo así con los dos ojitos echando para atrás. Dios cumplirá su propósito en mí, dice el Señor. Dios cumplirá su propósito. Y dice aquí, a los que conforme a su propósito, sí, son llamados. Y Dios es el que va a hacer cumplir el propósito en nosotros. Hay un detalle. No hay... y que siempre hemos tenido problemas con esto teológicamente. La predestinación. ¿Estamos predestinados o no? Hay un destino y un propósito, sí. Pero no tenemos predestinación. El destino lo hace usted. Porque el arquitecto de su propio destino es usted. Finalmente, ¿quién va a tomar todas las decisiones? Es usted. Mire, usted tiene un destino grande. Bueno, precioso y maravilloso. Es este. Pero usted puede llegar al B o al C por sus decisiones. O al D o al E por sus decisiones. Pero el punto donde usted debería llegar es al A. ¿Sí? Ahí es donde Dios le marcó. Pero usted va a llegar a donde usted decida llegar. ¿Sí? A donde, tomando sus propias decisiones, usted se dirija. Y ahora, ¿Dios lo tiene que hacer? No. Dios dice, Él cumplirá su propósito en mí en cuanto yo llegué allá. O sea, te va a poner, ¿sí? Allí, te creo para eso. Pero tú eres el que vas a tomar las decisiones. Y en esta discusión teológica, o disertación teológica, nosotros tenemos que saber que en este tiempo hay un propósito para México. Hay un propósito de Dios en todo esto. Interesar el camino. Final de cuentas, esta es una llamada de atención. Y, pues, si uno dice, y vaya a llamar la atención, pues, sí. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Volver a Dios. Volvernos a Dios. ¿Por qué? Porque su segunda venida está cerca. Sí, está cerca. Esto es principio de dolores, como dice la Biblia. No es el fin. Pero el fin, cada día. Es el Camas. Sí, es obvio. Es obvio. Ahora entendemos cuál es el propósito de todo esto. Que todos los ojos del hombre, de los seres humanos, se vuelvan hacia Dios. Y, ¿qué está pasando? El hombre, en su gran necedad, se ha vuelto hacia sí mismo, egoístamente. Como decías hace rato, este, piensan que tienen la solución ellos. ¿Sí? Y para eso, o el control de las cosas. Por eso las, las, este, las compras... Compulsivas. Compulsivas, multitudinarias, el estar vaciando los... Las compras de emergencia, de... Eso no son de emergencia. De pánico. De pánico, perdón. De pánico. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Joaquín, que ayer se anduvo comprando... Papel santario. ¡Ay, Joaquín! Sí, sí. Al mercado de abastos a través de unos cuantos colchones de papel. Sí. Y es que uno no entiende a veces. ¿Sabes por qué? Porque se ha perdido la confianza en Dios. Esto es la fe. La fe en Dios no es más. Es más el problema. La fe en el problema. Y la fe negativa. Eso se llama... Temor. Hay temor. La gente tiene temor. Pero no es un temor irresponsable. Porque ojalá realmente la gente tuviese un temor real. Pues ya se había guardado. Ya estaríamos todos encerrados en casa. Pero no. Tú decías que... Que las calles están llenas de personas. El centro está lleno de personas. Realmente lo han tomado como unas vacaciones. Entiendo las personas que tienen que salir a trabajar. Pero realmente las que no tienen a qué salir a las calles. Abténganse de salir de verdad. Sí. Mire. Estábamos platicando ayer. Ayer recibimos un comunicado. Para las iglesias. Y todos los que nos reunimos de alguna manera. En el caso de nosotros. Para alabar a Dios. Para pedirle gracia y misericordia en este tiempo. Y siempre. Nos dijeron explícitamente. Reuniones de no más de 500 personas. Segundo. Eso es en lugares cerrados. O en lugares... En iglesias pues. Vamos para hacerlo. Y afuera. No más de mil. Eso es una indicación. Indicación. No gubernamental. Es presa. El día de ayer. Y para los que estamos. De alguna forma. Sirviendo. En estos casos. Y platicando. Este. Con algunas personas. Decíamos. Bueno. Si es cierto. O sea. Permitido está. Pero. Que tan prudente sea hacerlo. No. El gobierno federal decretó que las vacaciones. O las vacaciones. Digo. Las vacaciones. Que la suspensión de clases. De 17 de marzo al 20 de abril. 17 de marzo. O sea de ayer. Ayer. Sí. ¿Federal? Sí. ¿A nivel federal? Las escuelas. Es en Morelia. Eso no es federal. Señores. Eso es estatal. Federal dijeron que del 20 al 20. Sí. Ojo. Porque luego a veces por ahí nos equivocamos. Del 20 al 20. Y entonces. Esa es la. La autoridad. Damos. Máxima. Sobre nuestro país. Civil. ¿Ok? Entonces de alguna forma. Pues tenemos que. Respetar eso. Los estados. Los municipios. Están tomando. Como. Como. Otras. Otras decisiones. ¿Por qué? Porque son autónomos. Hasta cierto punto. Pero por encima de todo. Debe estar. La autoridad. En este. En este caso federal. Somos una federación. De estados. Y debe haber unidad. Y este. Y consideramos. Importante. Esto. Por eso. En fuente de vida. Que es nuestra. Congregación. Tendremos reunión mañana. Pero será. La última. En este mes. Y yo creo. Y hasta el. Hasta el 20 de abril. Por lo menos. Si es que no. Se prolonga esto. Pero tenemos. Pero tenemos que. Que ser. Que acatar. Indicaciones. Aunque tenemos la. La libertad. Y la posibilidad. De hacerlo. Sí. Pero qué tan prudente es. Por eso. Tenemos que ser prudentes. Pero si le invitamos. A que mañana. Usted esté con nosotros. Vamos a hacer. Este. Un tiempo de oración. Eh. Y obvio. Siempre y cuando seamos. Menos de 500. Eh. Normalmente. Estamos por ahí. Entonces. Este. No creo que tengamos. Este. Problemas de sobrecupo. Pero vamos a orar. ¿Por qué? Por lo que hizo. Winston Churchill. ¿Qué? Oro. Oro. Convocó a su pueblo. En oración. ¿Para qué? Para que Dios. Tuviera misericordia. Y volteara a ver sus ojos. Volteara sus ojos al pueblo. Y les diera la salvación. La victoria. Ok. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Orar. Y aun cuando no vamos a tener reuniones. En el. Los próximos. Días. Creo que. Debemos. Llevar o entender. Y la dirección es. Estar orando. Clamando a Dios. En el libro de Éxodo. Capítulo 3. Versículo 7. Este. ¿Qué dice ahí en tu Biblia? Ah. Freddy. Se le olvidó su Biblia. Freddy. Este. Capítulo 3. Versículo 7. ¿Alguien lo tiene? Éxodo 3. 7. Sí. ¿Qué dice? Ya. Ya. Dijo luego. Dios. Bien he visto la aflicción de mi pueblo. En. Que está en Egipto. Y he oído su clamor. A causa de sus actores. Pues he conocido sus angustias. Dios conoce. Conocerá nuestras angustias. Sí. Las conoce. Pero. Obvio. Obvio. Obvio que conoce nuestras angustias. Pero también dice. He oído. ¿Qué? Su clamor. He oído su clamor. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué dice ahí ese versículo? A causa de sus extractores. Exactores. Exactores. No. Extractores son los que extractan el jugo. Sí. Sí. Es. Es otra cosa. Sí. Entonces. ¿Qué dice? Este Freddy. Léemelo otra vez. Porque. Acá se le andan cuatrapiando las velocidades. Dijo luego Dios. Bien he visto la aflicción de mi pueblo. He visto. ¿Qué? La aflicción. Ok. Y eso es lo que yo quiero que me diga. O sea. Dios ve la aflicción de nosotros. Pero. ¿De quién? De los que creen en él. Y por. Yo recuerdo cuando. Cuando. Dios iba a consumir Sodoma y Gomorra. De ahí vivía el sobrino de. De Abraham. Y le dice. Voy a quemar todo eso. Le dijo Abraham. Hombre. Ahí está mi sobrino. Pues me lo voy a chicharrar también. Si hubiera cincuenta lo perdonarías. Dijo sí. No hay yo. No hay yo los cincuenta. Espero que lo hacía ya cincuenta. Dios le bendice. Voy una pausa y regreso. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el ciento cinco punto uno FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana llena tu corazón de palabra viva porque ante cualquier situación Jesús es la solución. Para él no hay imposibles. Entonces es tiempo de despertar porque al que cree todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Gracias a Dios por su vida. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Saludos para quien? A Ramiro Sánchez, Juan Manuel Mendoza, al licenciado José Díaz, Jacobo y su esposa, y a Silvia Magaña. Un saludo también para todos mis amigos taxistas. ¿Cuántos taxistas hay en la ciudad? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cuántos taxistas? Ahora, los, ¿cómo se llaman? Los Uber. Los Uber también. Saludos para ellos. Para los que están manejando las combis. O sea, esas camionetas, este, ¿por qué no todas son combis, eh? Ya casi no hay. Este, ¿cómo se llaman? Urbano. Urbano, sí. Y los otros, los del servicio urbano. Sí. Los autobusitos, esos ecológicos. Santo, Dios santo. Yo pensé que vi uno ecológico, pero iba, papá, echando humo por toda la ciudad. No, no es posible. No sean irresponsables. Si ustedes ven un autobús de esos, un servicio urbano, mi estimado Alex, párenlo. Saludos a todos ellos y a nuestros amigos choferes, porque sí hay muy responsables y sobre todo aquellos que esta mañana nos están sintonizando. Dios los bendiga a todos. Yo sé que Dios nos va a guardar. Tenemos esa esperanza. ¿A quién más saludas? Tenemos saludos para la familia Calderón Ochoa que nos escucha en la colonia Chapultepec. Para Mari Juárez, para Mari Vargas y para su esposo Gaspar. Para Efraín Hernández y para Andrea Arias. ¿A quién más? Si pasamos, saludamos a Francisco Javier Martínez Contreras y su esposa Aide. También para Frey, Damián Calderón Zurita y María Guadalupe Martínez. Y para Abraham Rodríguez Arredondo, Cecilia García y Meche. Ok, y un saludo para ellas. Esos tacos me dijeron, si hubiera ido con nosotros no le hubieran hecho daño. Pues vamos a ir por allá. Y saludos también para Jantetelco. ¿Cómo se llama? Lugar de la patria. Eso. Dios bendiga Jantetelco Morelos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Dios es bueno. Y estábamos viendo este versículo. Sabemos. Sabemos. Ya lo sabemos. Pero ¿por qué no lo aplicamos? Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Le aman porque hay un propósito de Dios en ellos. Y dice que si nosotros no olvidamos esto, y tenemos nuestra fe puesta en Dios, las cosas van a ser diferentes. Entonces, una, el temor se va. Dos, el poder de Dios. Los milagros de Dios se van a presentar. Dice el Salmo 91. Ni plaga tocará. Tu morada. Tu casa. Tu habitación. Tu familia. Y esta es una plaga. Veamos así. Y dice, este, en el 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice que Dios no te permitirá, no permitirá que pases por una situación tan difícil. ¿Qué qué? Que junto con el problema. Dará la salida. Te va a dar la salida. ¿Qué dice textualmente? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podamos soportar. Mire, ¿qué quiere decir esto? Que junto con el problema viene la solución. Ahí está la salida. Pero, ¿por qué no vemos la salida? Porque no tenemos fe. Porque no tenemos confianza en Dios. O porque ni siquiera creemos en Dios. Querido amigo o amiga que me está escuchando, yo sé que usted sí cree en Dios. Y que también le cree a Dios. Y por eso le animo a que, a que comparte este mensaje con otras personas. Es el tiempo en el que el mundo tiene que saber que Jesucristo es una realidad. Y que el poder de Dios es más real que los problemas que tenemos. Y que además tenemos un Dios grande y ¿qué? Poderoso. Y poderoso. ¿Usted cree que Dios en el cielo están los ángeles? Se nos escapó de las manos este problema. Mira, ya les llegó acá, ya les llegó allá. ¿Y qué hacemos? Hombre, olvídese de eso. Dios está permitiendo esto. Yo le dije un día que los problemas del hombre son el anzuelo de Dios. Para pescar. Y quiere pescarnos a todos. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo Jesucristo con un propósito a morir por todos. Para que todos conozcamos del Señor. Y tengamos salvación y vida eterna. Que ese es el propósito final del hombre. La salvación. Porque a final de cuentas nuestra vida no es lo que estamos aquí viviendo en esta tierra. Y aquí dice que los fuertes 70 y los más fuertes 80 y los extraordinarios. Y los de tiempos exos pues 90. Pero ya más allá del 100 yo creo que casi no sé. Poquitos. Sí. O sea que algunos ya nos vamos más a la mitad, mi estimado Guay. Sí. La mitad, digamos. Vamos a ponerle a la mitad. Pero este Joaquín se pone feliz. Pero ¿cuánto nos falta? No sabemos. No sabemos. Pero este no es el final. Nuestra vida va a ser eterna. La vida de nuestra alma. La esencia de nosotros. El estuche se va a quedar para que se lo coman los gusanos. ¿Sí? Y se van a dar un banquete con nosotros, ¿no, Joaquín? Sí. ¿Pero qué? ¿Qué tenemos de dónde? Estamos bendecidos. Pero te voy a decir una cosa. Al final de cuentas, al final del día, ¿dónde vamos a quedar? O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? La Biblia nos dice muy claramente, o es con Dios, o sin Dios, o separados de Dios. Y el infierno es la separación de Dios. El infierno es la pérdida de la esperanza. Sí. Si Cristo es la esperanza de la gloria, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos la esperanza de estar con Dios y estamos con Dios. Esa es la vida eterna. Porque la vida eterna no son las nubecitas allá donde está el ángel cachetón aquel, ¿sí? Encueradito con las pompis, es decir, rosaditas. No, 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 eso no es el cielo. La vida eterna, ¿qué es? Conocer a Dios. ¿Qué dice Juan 17, 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu enviado, a Jesucristo. Y que me conozcan a mí, dijo Jesús. Esta es la vida eterna, conocimiento de Dios. Entonces, no es un lugar, fíjese, no es un lugar físico. Es el lugar, ¿cómo le explico? Una constante revelación de Dios en nuestra vida. Sí, el conocimiento de Dios. Por eso Pablo decía, oro porque ustedes tengan espíritu de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Padre, que todos estos que yo, dice, que te conozcan. Y que estén conmigo y contigo en la eternidad. Esa es la esencia. Esa es el propuesto de Dios. Y el otro es, el otro final, el difícil es separados de Dios. Y es el infierno. Y sabe que el infierno, se dice, es un lugar de llamas. Pero igual, igual es eterno. No es un lugar físico o no es un, ¿cómo le diré? El centro de la tierra, ¿no? No, 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 no. Es la separación de Dios y la pérdida de la esperanza. El saber que por más que hagas, ya no se puede. No puedes alcanzar esto. A lo que Jesucristo vino a dar, a abrir un camino, dice, un camino nuevo hacia el Padre. Hacia esa relación y a esa restauración. Por eso, queridos amigos, no debemos estar temerosos. Porque Dios está con nosotros. No se le olvide eso. Y nuestro Dios es más grande que todos nuestros problemas. Y que el coronavirus y que todos los demás problemas que le vengan a su vida. Oremos, Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Bendice Dios a aquellas personas que están sufriendo en este momento, este problema. En cualquier hospital donde estén o en sus hogares, Dios, ten misericordia de ellos y de nosotros. Cúbrenos, Dios. De manera que nosotros pasemos inadvertidos en esta etapa de la pandemia, Señor. Que tu corazón, Señor, sea piedra de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Nos vamos, Joaquín. Nos vemos el día de mañana. Que Dios los bendiga. Vámonos. Que tengan un bendecido día. Adiós. Muchas bendiciones. Sean felices, sonrían, la vida es bella, en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión. Y creer más. Para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio. Pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.